Música 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 Estamos aquí a Luana, de Chile. Y en la foto del papelero. Música 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 ¿Lo podemos comer ahora, no? ¿Lo has bocado? Música 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 Estamos aquí a la ilha de Chiloé y hemos llegado a una parte del Pacífico donde hay los pingüineros, pero como a todo arreo nos hacen pagar a agafar una barca para ir a las islas donde están los pingüines. Agafarem el caiac y anirem esperarmant fins a las islas. Nosotros estamos en la parte marítima. Está viéndolo y ha cañado. No, dame, dame, yo le expliqué que era un monumento, que era un monumento, que siguieron la otra vuelta. No estoy hablando contigo. Lo que no podéis hacer es saltar y pisar la isla. Esperávalo. Pues nada, sabiendo de ningún problema, si hemos pedido permiso. No, no, por eso yo no estoy aclarando. No, no por eso, no se preocupe. Es un monumento que marca el principio o la fin de la ruta Panamericana que va desde Chile hasta Alaska. Me levanto, manito, me levanto, me voy pa'l'orilla del mar, me voy pa'l'orilla del mar. Big fish. Has pescat un peo. Bueno, como ya ha arribado el Nico, ahora hemos de cuinar por tres. Pero... Surt que nos ayuda. Y el futuro, vamos a ver ahora. Llego a la mañana. Saluda. Nos vemos que no. No se mastican. ¿Cómo se doctina el curanto? Al hoyo, mira, primero que nada tienes que conseguir tu hoyo. Le contaba que curanto, la palabra en lengua rilite, significa muchas piedras. Lo que estamos haciendo ahora es parte del proceso de cocción de mariscos, carnes, papas y masas de papas. Los ancestros nuestros guardaban alimentos para el invierno, cocinando mariscos en piedra, los secaban ahí y los guardaban para el invierno. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, he buscado un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡No, no! No, no, no. ¡Muchas gracias!